desde esta punta de la izquierda la marca sobre martínez pelota para joel sánchez que ya devuelve a candelo cabezazo gol 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 de novareti gol gol alazo el que le tal obra el marcador solo rematando a diego novareti y pone el primer en la frente en este partido así que diego no valeti mete su primer gol en el torneo y es el 1-0 para querétaro gol por la vivienda este gol por méxico beneficia a diez familias con la construcción de casas en comunidades de escasos recursos gracias a gnp seguros fundación televisa y televisa deporte las llegadas habían sido de monterrey el gol es del querétaro había dos maneras de que hicieran gol este partido lo dijimos querétaro uno era de contragolpe y la otra pelota parada lo ejecuta muy bien no él dice porque sam beso va a patear ahora me parece que no lo demuestra a mí también me llama la atención que el goleador vaya a patear un córner pero se la devuelven muy bien y la ejecuta una buena zona entran los tres centrales y el que llega a la pelota de novareti es una jugada de atracción armada pero sam beso es el que mejor le pega la pelota de todo el equipo y humberto suazo